Con la orden José Dolores Estrada, batalla de San Jacinto en grado de Gran Cruz, fue condecorada la comandante guerrillera Gladys Báez, sobreviviente del ataque perpretado en Pancasán en 1967. Mujer sobreviviente de la gesta heroica de Pancasán, hecho histórico, revolucionario, que prendió la llama de libertad. Mujer que rompió con los mitos de que las mujeres no eran capaces de luchar a la par de los hombres y de emprender la batalla por la libertad y la paz de Nicaragua. Esta condecoración se desarrolló a través de una sesión especial en la Asamblea Nacional para rendir homenaje a los héroes y mártires de la gesta heroica de Pancasán, que cumple 57 años. Considero que la recibo no por un hecho personal, más bien por los hechos históricos de nuestro glorioso pueblo que ha luchado por la dignidad y la soberanía de la patria, hasta las últimas consecuencias. Durante el acto solemne se recordaron los hechos de esta gesta, que se desarrolló como un ataque sorpresivo hacia los combatientes que se encontraban distribuidos entre fuerzas, en la comarca Kirahue, el Bihahue y Pancasán en Matagalpa. A 57 años de la gesta heroica de Pancasán, vemos realizados esos sueños, con escuelas públicas y gratuitas en el campo y la ciudad, electricidad y agua potable hasta las comunidades remotas, carreteras, puentes, grandes obras de infraestructura, centros de salud en todo el país, hospitales modernos, programas dirigidos a mejorar la economía familiar. Pancasán representó la evidencia ante el pueblo de Nicaragua de la existencia de una fuerza política capaz de derrocar a la dictadura somocista. Sinaia Espinosa, TV Noticias.